Voy a hacer pudín de tapioca con cacao. Para ello necesitamos cacao, que yo voy a utilizar uno blanco pero puede ser uno moreno. Vamos a necesitar dos cucharadas de cacao, dos huevos, una cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal, 60 gramos de azúcar, 600 gramos de leche, 180 gramos de agua y 60 gramos de perlas de tapioca. Echamos, como hemos visto, el agua donde están las perlas de tapioca y las dejamos hidratar durante media hora. Yo voy a hacer una versión reducida, voy a coger la mitad de todas las cantidades que os he dicho. Así que me caben en un vaso. Lo dejamos aquí hidratando durante media hora. Y he puesto la mariposa en el vaso. Ya ha pasado el tiempo, bueno han pasado 5 minutos, aunque os había dicho media hora, pero esto está ya súper cuajado, hidratado. Así que podemos seguir con el proceso. Lo voy a echar directamente en el bote. En lugar de hacerlo en un vaso se podría haber hecho directamente en el bote del robot. Lo que pasa es que como esta vez he utilizado muy poca cantidad, y yo siempre utilizo cantidades mínimas para hacer las recetas, pues quería que ahí dentro se iba a perder. Si no, se puede dejar ahí perfectamente. Y ahora simplemente vamos echando el resto de las cosas. Voy a utilizar la leche para limpiar la cuchara. Hecho el azúcar. Las dos cucharadas de cacao. El huevo, que tiene que estar ligeramente batido para que sea más fácil. Como lo tenemos que partir en un sitio diferente. Para evitar problemas, por si el huevo está mal o algo, pues no cuesta nada darle dos golpes con un mismo tenedor. No hay ningún problema. Y me falta la vainilla. Yo no le voy a echar sal. Es para potenciar el sabor, pero... Lo que sí que debe echar es la vainilla. Una cucharada. Y dos cucharadas. Aquí le pongo el tapón. Dejando todo ordenado. Y ponemos la tapa al robot. Y ponemos la tapa al robot en su sitio. Y programamos velocidad 2. A ver si lo puedo hacer con esta mano. Durante 20 segundos. Y para que me paso. Ya está. 20 segundos. Sin nada de temperatura. De momento. Ya está. Así que ahora lo que hacemos es otra vez ponerle velocidad 2. Está todo ya un poquito mezclado. Que era lo que queríamos. Y ahora ya le ponemos velocidad 2. Durante 12 minutos. ¿Dónde voy? Ay, sí, 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 son segundos. 12 minutos. Y nos falta la temperatura, que son 90 grados. Listo. Como veis no hace falta poner el taponcillo de arriba. Acaba de terminar. Vamos a ver. Hay que esperar un poquito. A que deje de marcar temperatura. Si no, no nos deja quitar el bote. Es súper seguro para eso. Está el ventilador funcionando. Ya. Entonces ya se puede retirar. Y vamos a ver. Uy, que me engancho. Vamos a quitar la tapa. Y a ver cómo ha quedado. Este es el aspecto. Tiene una pinta fantástica. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Me estoy dando cuenta. A ver. Si consigo ponerlo para que lo veáis. Mirad. Qué bonito. Pues ahora ya solo queda emplatar. Y esperar a que se enfríe para comerlo. Espero que veáis la pinta que tiene. Según lo he hecho, aún a riesgo. De tirarlo fuera. Porque yo soy especialmente pato. Pero veis. Qué bonito. Bueno, aquí me quedo echando esto con mucho cuidado. Voy a ponerlo un poquito más para atrás. Ahí. Esto es lo que acaba de salir del resultado. Como veis. Me ha dado para dos copas. Son del mismo tamaño. Un bowl y una copa. Lo podéis poner en los recipientes que queráis. Que quede más bonito. Y hay que esperar. Bueno. Se puede comer caliente. Frío. O se puede incluso congelar en pequeñas porciones, en cubitos y luego irlo sacando, descongelándolo y comiéndolo. Es un producto absolutamente extraordinario. Yo voy a dejar que se enfríe y luego lo voy a adornar con trocitos de chocolate blanco en este caso. También se puede poner frutas del bosque o frutas naturales cortadas muy finitas encima. Eso ya lo que os dé vuestra imaginación. Gracias. 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 Gracias.